No lo puedo creer, aquí eres un traidor, esto es una trampa, una emblaugada de Federico. El mismo cuento, Raisa, vas a volver con lo mismo. Fue una trampa, te lo juro, un abuso de Federico, un invento para perjudicarme. Te descaro el tuyo. Créeme, por favor. Yo me sentía muy mal por todo lo que estaba pasando con Carlitos y con tu abuelo. Entonces yo estaba como desorientada, como enloquecida y bueno, comencé a beber. No pierde el control. Ya veo, siempre que bebes pierdes el control y ocurre lo mismo. Vas directo a acostarte con Federico. Soy inconsciente, Federico se aprovechó de la circunstancia, como siempre. Eres una desvergonzada. Te lo juro, Leonardo. ¡Lárgate! No quiero verte más nunca. Si me entendieras, mi amor, si alguno de la vida te pusiera en mi lugar, si supiera lo que yo siento, si... Lo único que lamento es haberte elegido como la madre de mis hijos. Que te revuelques con un vividor igual que yo. Que tus desvaríos sean la comidilla de todos. Que mi nombre sea motivo de burla. Eso ya no me importa. No le haces, por favor. Mi error fue elegirte como la madre de mis hijos. Te juro por Karina que soy una víctima de Federico. No, no. Tú eres víctima de tu escasa moral y de tus bajos instintos. Vete de aquí. Sal de una buena vez por todas de esta casa. O voy a terminar cometiendo una locura. Todo está en mi contra. La vida está en mi contra. Tú eres la que está en contra de la moral y la decencia. Leonardo, yo no he tratado de un hombre del amor que no le sentiste por mí. Me respeto mucho a mí mismo como para recordar tanta estupidez. No quiero recordar mi ceguera, Raiza. Porque es verdad que te amé. Te amé como un animal. Pero ya se acabó. Y ahora lo que quiero es el divorcio. ¡Ay, mami, linda! Mi amor, mi niña dorada. Hola, Karina. ¿Qué les pasa? Nada. ¿Qué pasa de qué, mi amor? Que es tan raro los dos. Pero, ¿por qué lo dices, cariño? Porque sí. ¿Se volvieron a pelear? No. ¿Entonces qué? Nada. Nada, belleza. Pele un abrazo a mami que... que te quiero mucho. Ay, qué rico, qué calentica. Mi bebé, mi muñeca. Papi, tú quieres a mi mami, ¿verdad? Ey, abrázanos tú también. Mi bebé, mi bebé. Mi bebé. Ay. Abracémonos todos. Como cuando nos tomamos fotos en el cumpleaños. Que todos nos abrazamos. Vamos. Ay. Y... Ay. ¿Click? Ay. Yo quiero que los veis estén siempre así. Junticos. Así como ellos. Ay. ¿Por qué? Yo quiero que los veis estén siempre así. Muchito, muchito. ¿Sí? Sí. 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 ¿Te vas de viaje? ¿Y a dónde? Eh. A... A París. Mami. Pero si ya tú viajaste a París. Y no me llevaste. Y tú me prometiste que la próxima vez que ibas a viajar a París, me ibas a llevar. Es que... Es que... Es que... No puedes perder clase en mi vida. Ay, mami. No me dejes. No me dejes, esposa. Es por poquito tiempo, cariña. Perdón, mi amor. Yo te juro que te voy a llamar todos los días. Y te voy a comprar muchas, muchas, muchas cosas. Ay, yo quiero una muñeca con vestido de princesa. Bueno, te la va a comprar. Y muchos cambios de ropa para tu muñeca. Y su cama, y su closet para guardarlo. Bueno, un sofá fashion y un carro para que pasee con sus vestidos nuevos. Todo lo que me pidas, mi amor. Ay, pero me prometes que no te ibas a tardar. Te lo juro. Bueno, juramento de Garrita. Juramento de Garrita. Raiza, se te hace tarde. Te lo juro, mi vida. Te adoro. Te adoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, mami. Yo también te quiero. Así, del tamaño del cielo. Mi mamá me va a traer juguetes nuevos. Más juguetes nuevos, más juguetes. Esto es muy cruel. Muy cruel. Mi amor, no sabes perdonar. A pesar de todo lo que te he dicho que fue utilizada por Federico. Leonardo. Leonardo, mi amor, por favor. Dame tiempo, por favor. Leonardo. Leonardo, mi amor. Por favor, no me eches. Nadie te ha echado. Tú misma lo estás haciendo. Tú misma te ganaste el maltrato y el rechazo. Tanto sabio, Leonardo. Tanto sonido de convivencia, de amor. ¿Qué estás diciendo? Serán años de malvivencia, como una loca que no sabe lo que significa la palabra hogar. Leonardo, yo te amo. Te amo. A pesar de todo. A pesar de lo que tú piensas. Tú, tú eres mi vida, Leonardo. Déjame en paz. No seas manipulador y rastrera. Carlitos, hijo. No, yo soy mía, amor. Yo soy tu mami. Mentira, mentira. Tú dijiste que yo era un niño recogido. Vete, yo quiero que tú te vayas. Vete. Tú me dijiste que no me querías. Carlitos, mi vida. Termina de irte. Acaba de salir de esta casa. Hasta nunca. Todo esto es para meter de nuevo a Miranda aquí, ¿verdad? Pero yo te juro por mi hija, que ni tú ni nadie se va a salir con la suya. De gracia, no olviden que te conocí. Estoy inaudito. Esta mujer es una cualquiera. ¿Dónde conseguiste ese video? ¿Cómo lo conseguiste? Contraté a un detective para que la siguiera. Esta mujer es una presencia perniciosa en esta casa. Esta es una inmoral. Que no debe volver a entrar en esta casa jamás. Tú no puedes permitir que esta sea la madre que mis nietos necesitan. ¿Dónde está ella? Acaba de irse. No entrará más aquí. No se lo voy a permitir. Y después serán los tribunales los que decidan que no está capacitada legalmente para seguir viéndolos. Nunca un Lombardi fue burlado así. Nunca. Hijo, tú te tienes que divorciar ya. Y sin darle la más mínima concesión. Ya hablé con mi hermano. Eso está en marcha. Lo siento. Lo siento. Tú sabes que a mí ella nunca me gustó. Yo siempre tuve dudas. Y del cobarde de Federico. Es sinvergüenza que con mujeres como besan. Andan por la vida. Fasquillándole el futuro. A cualquiera. Papi, yo tengo mucho miedo. Y no dejes que más nunca vuelva esa señora porque a mí me da miedo. Y no te vayas, no te vayas nunca porque a mí esta casa me da miedo y me siento solo. No digas eso, hijo. Tú eres el único que me quiere. No, no, no. También te quiere Saúl y te quiere a Rina y mucha gente. Pero mi mamá no. Ella no me quiere. Siempre me maltrata. Pero Miranda sí me trató bien. Ella me ayudó. ¿Por qué no te cases con ella y deja que ella sea mi verdadera mamá? Por favor, papá, búscala. Dile que se case contigo, por favor, para que se venga a vivir con nosotros. ¿Por qué no te cases con ella y deja que ella sea mi verdadera mamá? Dile que se case contigo, por favor, para que se venga a vivir con nosotros. Miranda, qué bueno que estás aquí. Necesito hablar contigo. ¿Tú también? Yo también. No te entiendo. Yo me entiendo. Pero honestamente no creo que tengamos nada que decirnos. Desde luego que sí. ¿Cómo está, Carlitos? Bien, bien. Gracias a ti. Lo único que hice fue recordarle que lo quieres mucho, que significa mucho para su papá. Mira, si en verdad te importan mi abuelo y mi hijo, como me lo has demostrado, si es cierto que la familia tiene para ti el valor que yo creo, escucho con atención lo que te voy a decir. Y créeme, de tu respuesta depende que mi vida familiar se destruya o se salve.